Una nueva obstrucción de la red de alcantarillado en Pasaje Tumbe se originó un aniego en esta parte de Casa Grande. El uso incorrecto de dos redes sería la raíz de este problema. Ah, no, acá hay una filtración de alcantarillado que las tuberías de adentro están colapsadas de la parte que pasa por ahí, por esos ambientes del bailón. Sale al fondo, sale esto, está colapsada la tubería. ¿A qué se debe esto? No, se debe de que esa tubería ya están obsoleta, pues no, ya no responden ya. ¿Son alcantarilladas antiguas? Antiguas, antiguas. ¿Pero siguen en uso? Sí, en uso no, pero botan en la parte de adentro, botan y rebotan. Por eso que vamos a tratar de hacerlo de la nueva, para allá a los otros no, muy aparte. La clausura de la antigua red tardará más de 24 horas, pero evitará obstrucciones posteriores. Sí, las dos, pues después vas a anular la antigua que está por allá, y se pone la nueva. ¿Cuánto tiempo tardaría la clausura de la red antigua? Por lo menos mañana se estará terminando esto. ¿Mañana? Sí. O sea, todo el día hoy se realizará el trabajo. Sí, correctamente. Ahora, cuando se detectan este tipo de hechos, no solo se registra malestar para la gente, sino también se tiene que romper la pista, ¿no? Lógico, acá se tiene que, para poder hacerse empalme, cortar ahí, de la caja a donde se va a empalmar. ¿Para qué hacer antes de construir o de hacer una pista en algún lugar? ¿Cree que primero se deben verificar las redes? Correctamente que sí, pero en este caso, como hay doble conexiones, es como el agua, tiene doble conexión el pueblo. La gente tiene doble conexión. ¿Mañana con seguridad ya estaría solucionado este problema? Ya, sí, sí. Pero posiblemente mañana se puede estar trabajando esto ya. Para evitar más daños en las pistas y colapsos en distintos puntos del distrito, será importante que los vecinos puedan decidirse por una de las redes. La más oportuna sería la nueva. Lo que se tiene que hacer es anular la antigua para hacer que continúe con la nueva. Si no, no se puede dar solución a nada. ¿Cuántos años tendría esta red? Bueno, esa red antigua, más de 50 años tendrá esta red de acá, la antigua. ¿En qué otras partes de Casaranda existen este tipo de redes? En parte de, por ejemplo, ahorita las antiguas son la parte alta, de acá, de Pachetea son antiguas, pero todavía no se cambian ahí. Pero posteriormente con el proyecto se va a cambiar, con PVC. ¿PVC sería el mejor material? Claro, con PVC ya es cambio, ya es un uso ya que tiene tiempo, no hay problema por ese lado. ¿Estos son cemento? ¿Es de cemento? ¿Cuál? ¿La tubería antigua de cemento? Las antiguas son de cemento, pues. No hay ningún problema. Acá nada más vamos a ir para el mar y que se anule la antigua, pues. La antigua si bote la gente ya se pondrá a la nueva porque se la tiene en todas sus casas domiciliarias. ¿Y aquellos que tienen ya sus tuberías nuevas o están conectados a la red nueva, qué les recomendaría? Ah, que las que están con la antigua les recomiendo que se pasen a la nueva porque todas las tuberías antiguas están colapsadas ya. Es una recomendación que les doy que se pongan a la nueva.